¿Cómo conseguir fichas de pasteles de cumpleaños? Pues si esa es tu pregunta mi pana, has llegado al lugar correcto. Voy directo al punto para que no se alargue tanto va. Hay tres formas de conseguir este, bueno, fichas. Puede que en un futuro saquen más formas, pero de momento solo hay tres, ok. La primera es calabozos de temporada, que aquí sí o sí necesitas monstruos de un libro en específico, que ahí están las reglas, se llama Temporada Histórica 2, y yo actualmente solo tengo uno. Oye Ryoga, ¿y cuáles son los otros monstruos de ese libro? Pues te metes aquí, a libros, está al lado de runas, Temporada Histórica 2, de hecho ahí está por día si te diste cuenta, aún faltan por salir. Así que igual tienes tiempo, como dije, puede que en un futuro eso sea el troll, haga más eventos, mientras yo tengo uno, como dije, y al Diabolus, el nuevo ancestral. Si en caso que ya tienes al nuevo ancestral, pues mira, considera hecho que este calabozo de supervivencia lo pasaste. La segunda forma es por videos de Monster Wood, ahí te dan dos fichas de pasteles, y se reinicia cada tres horas, si mal no recuerdo, sin caso que llegas al límite. Aquí te llegas a sacar como, qué sé yo, unos 100 fichas de pasteles más o menos, sin caso que exagero. Pero arriba de 50 son seguras, mi pana. Y la otra forma sería, pues pagando, ¿no? Pagando el dinero, pues da la felicidad, tanto asocia al troll como a ti. Bueno, esto yo creo que a nadie le interesa, por eso lo dejé al último. Y ahora sí, el punto importante también del video. Ryoga, ¿cuál de estos tres monstruos tú recomiendas sacar? Yo te recomendaría que vayas de One por el Cackelius, bueno, este tipo, el nuevo, porque es de una generación bastante actualizada. Bueno, es la generación actual. Yo te recomiendo que vayas por eso. Aunque claro, es más caro en cuestión de movimientos. Yo diría que vale la pena. Ahí te dejo en pantalla las habilidades del Estepanita, de la era histórica, del Cackelius. Ahí está al lado las habilidades, checalas. Si quieres, pausa el video para que veas si te conviene este monstruo. Y si en caso que no mira a Lernata, también no sería mala opción. Para mí, ¿verdad? Para mí no sería mala opción. Ahí igual te dejo las habilidades para que las leas, qué sé yo. Lernata, para mí este es un buen, buen monstruo. Si en caso que no quieres ir por el nuevo y quieres ir por uno no tan así carete, pues este es también buena opción. Ya está. Actualmente solo hay esas tres formas. Viendo videos, los calabozos de temporada y la otra sería por medio del pay to win, o sea, pagando dinerito. Y puede, mis panas, puede que en un futuro Social Troll también dé links de pasteles de las fichas. Si en caso que sí, mira, en el comentario de este video lo voy a ir actualizando por si en caso que salen links de regalo de cofres de pasteles. Y bueno, estate atento, estate atento al comentario fijado de este video porque si cambia, es decir que sí, Social Troll regaló links. Igual yo estaría yo avisando en la pestaña comunidad diciendo, no, mis panas, al final sí regalaron links. Y les diría, pues métanse al video este y ahí están en el comentario fijado los links de los cofres para que reclamen sus fichitas y vayan a sacarse el nuevo monstruo de cumpleaños. Me despido y nos vemos en un siguiente videito, se me cuidan mis panitas, chao.